Música Señora, por esta pila, maquemarca sea Pira Volkswagen, soy un poco de trea Cosa se apure, deciso e sincero Guardi le caren a la strada del ferro Mira, 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 Volkswagen Mira, 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 Volkswagen Pira de amarsi, poeti e soñatori Corretro gusto, dan auto a patratori Calda de pollo, y spiaggia a Casabio Mira, Volkswagen, ya siempre sin audio Mira, mira, Volkswagen Mira, mira, Volkswagen Viva, Volkswagen Ey, chao, ¿verdad que musica esta sera? Pregue Si me lo especifica Pregue, guarda, si avui pagina el teba es a mon merda Si a monso regalaràs postura Estira el mirall, fa sa porta Mira, que sa fila de ritxe s'envora Tretani teporto, milpietas tata ni suuni Tretani teporto, milpietas tata ni suuni Tretani teporto, milpieta tata ni suuni Tretani teporto, milpietas tata ni suuni Grat sendero, verdad,ульpiedaERS Picasso sandero, safeguardaод hora Viva, goodbye, Volkswagen Sidude! De ti me enamoré Desde cuando tenía el bafo de pesca en gato Pero no habría tenido alguna fortuna Estaba con aquel de la cimón de Belluna ¡Arión, poderísimo grupo que canta el diáeto! ¡Davvero? ¡Sí, sí! ¡Arión, santo, arión que distalba con 50 watts, te voy, ¡dáy! ¡Arión que Tomalpi no hace más guitarra! ¡No! ¡No! ¡No, si viva a casa mia montarme en librería! ¡No! ¡No! ¡Arión, ahora que a Lusso salto para que no cuore más en la máquina! ¡No, por serás un parque! ¡Arión, a vender, para el gastroshop, ahora lo sabes! ¡Davvero, Arión! ¡A Lusso lo strón, su! ¡Mamí, tú! ¡Arión, a ver dónde lo gana… ¡Arión, a ver qué processus aspectos treats es perfecto! Proba, se siente de aire Párate de aire 30 años y Porto Femo merdas